El centro Canalejas lleva dos años entre lonas, andamios, plumas y lo que le queda, por lo menos un año más de obras. Técnicamente ha sido, es un sudoku y es que no se ha podido tocar ninguna de las fachadas. Esto es como hacerle a alguien un trasplante del esqueleto, pero en vez de estando el paciente tomado una camilla, estando de pie y teniendo que sujetarse por sí mismo. Lo que ahora es una locura de obreros, ingenieros y maquinarias, en 2019 será el kilómetro cero del lujo, de la exclusividad de Madrid, con un hotel de infarto, por las medidas, 26.000 metros cuadrados y sobre todo por los precios. ¿Precio de la habitación más barata? 600 euros. ¿Y la más cara? Alrededor de 15.000 euros. La habitación tiene aproximadamente 400 metros cuadrados y dentro un gimnasio, una cocina, un despacho y una biblioteca. A esto hay que añadir una galería comercial y 22 apartamentos con vistas espectaculares y claro, con precios espectaculares. ¿Cuánto cuesta la residencia más grande, la de 400 metros cuadrados? Del entorno de 7 millones de euros. Pues bien, hay lista de espera. Vamos, que están vendidos. Porque el viejo Canalejas tiene mucho pedigrí, mucha historia. Han visto guerras, han sido bombardeados, han visto quiebras. En 2019 volverá a ser lo que fue. Comienza la cuenta atrás.